¿Cuál fue la dificultad del partido? ¿Cuál fue la dificultad del partido? ¿Cuál fue la dificultad del partido? Bueno, yo creo que paso estamos, yo creo que hay que ayudar al equipo desde atrás, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena y así intentaremos estar más cerca del éxito. Sí que es cierto que los goles de Sigelos nos están dando muchos puntos pero yo creo que nos tenemos que fijar en el colectivo, en el trabajo de todos que yo creo que es muy bueno. ¿Cuál fue la dificultad del partido? Bueno, yo creo que eso no debe ser una obsesión, yo creo que el trabajo está siendo bueno, el equipo está compitiendo cada partido y yo creo que lo más importante para nosotros sería llegar a los últimos jornales con esas opciones que estamos teniendo hasta ahora. Sí, yo creo que está siendo la tónica del equipo. Yo creo que en ningún momento baja los brazos, yo creo que luchamos y peleamos desde el minuto 1 hasta el 90, yo creo que está siendo una seña de identidad del equipo durante toda la temporada. Sabíamos de lo que consistía el juego del Alavés, en su casa también lo hacen fuertes, conocemos al entrenador, a Bordalás, yo lo he tenido personalmente y siempre lleva a sus equipos al límite y eso hace que los partidos sean intensos, duros y que sean muy igualados. ¿Y le valió ese punto, por tanto? Sí, es un equipo muy complicado y encima es el segundo por méritos propios que está ahí arriba y yo creo que hay que hacerlo bueno el domingo aquí en casa. ¿Y el equipo en partidos como este no ataca más porque no quiere o porque no puede? Hombre, porque el partido sería así, yo creo que el equipo hizo todo lo posible para intentar llegar arriba y tener sus ocasiones y yo creo que el rival estuvo muy bien plantado, nos peleó la posesión de la pelota, hizo un partido duro con muchas faltas y yo creo que el equipo estuvo bien en líneas generales. Yo creo que yo llevo diciendo desde todas las veces que he salido aquí, yo creo que el equipo lo que se tiene que centrar es en pelear partido a partido, luchar cada partido como si fuese el último y poco a poco intentaremos viendo cómo nos vamos colocando y hasta dónde nos va dando. ¿Hasta el próximo partido? Hombre, seguramente que va a ser un partido muy complicado, yo creo que vienen aquí a jugar sus últimas balas, yo creo que ellos están peleando por las posiciones de abajo, yo creo que nos van a plantear y nos van a poner un partido muy complicado, por eso tenemos que salir, como salimos cada partido, al 100%, no confiarnos y lucharlo hasta el máximo. Javier, comentó el ministro en la previa que conociste al presidente en una reunión, no sé si te pareció que por el día, y yo digo que ese presidente te lo deshace a poner a tomar el voto. Bueno, yo no creo que en esas cosas no me tengo que meter, lo que sucede en el vestuario se tiene que quedar ahí, nos lo presentaron, lo conocimos personalmente, la verdad que es muy agradable, y igual que con los que estaban antes, seguramente que tenemos una buena relación como tuvimos con los antiguos, y yo creo que ahí se tiene que quedar. Lo bueno del partido contra el albacete del rival, es que teniendo en cuenta que son penúltimos en la tabla y que están a 7 de la permanencia, aquí tendrán que venir a ganar, ¿no?, a atacar. Sí, seguramente nos van a poner un partido muy complicado, y es un rival que está peleando por sus últimas opciones, y yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy igualado y que tenemos que aprovechar muy bien nuestras oportunidades. ¿Pero qué decir que el hecho de que ellos no vengan a cerrarse, sino que tengan que apostar por la victoria, puede ser positivo para el estilo de leche? Bueno, yo creo que será un partido quizá más abierto, si no vienen a defenderse, pues quizá podamos tener más ocasiones de gol, pero eso no quiere decir que vaya a ser un partido ni fácil, ni mucho menos. Hombre, yo creo que fue un partido que hicimos muchos méritos para ganarlo. Sí que es cierto que nos metieron el gol en el último minuto y fastidia, pero yo creo que no tiene que haber ninguna arrancilla ni nada, es un partido que se queda ahí, ahora es un partido nuevo y que tenemos que salir a ganar. No, yo creo que no tenemos que pensar en eso, cada partido es un mundo, yo creo que es un rival que va a ser muy difícil, como te estoy diciendo, y lo que tenemos que hacer es salir desde el minuto uno por el partido y concienciar de que tenemos que conseguir los tres puntos en casa. ¿Oficialmente estás en el mejor momento de jugar en la deportiva? No, yo no lo considero así, yo creo que cada día es una oportunidad nueva, yo cada día en el entrenamiento intento dar lo mejor de mí para intentar mejorar cada día y espero que cada día intenta ser mejor. ¿Y tiempo atrás? ¿Qué temporada igualarías a esta en cuanto a rendimiento y estadísticas también? ¿A ver cuánto lo haría? No, yo no me fijo en el pasado, yo creo que nos tenemos que fijar en lo que estamos viviendo ahora mismo y ya está. No, me encuentro bien, que el mejor momento, pues no lo sé, yo creo que ojalá intente encontrarme mejor que lo que estoy ahora mismo. Yo creo que cada día intentaré mejorar y intentaré dar lo mejor de mí cada partido. Yo personalmente no me fijo en eso, yo creo que no es cuestión tampoco mía, sino que es cuestión del equipo. Ya te he dicho que es una cosa de que defendamos todos juntos como lo estamos haciendo, de que luchemos y que intentamos conceder a las menores ocasiones posibles. Sí, por supuesto, ahí es donde me quería incidir en su pregunta. Yo creo que intento venir cada mañana con la máxima ilusión de trabajar, de mejorar e intentar que mañana sea mejor que hoy. No, yo tampoco me quiero fijar en eso, ni el club tampoco se tiene que fijar en eso. Yo creo que hay otros temas más importantes ahora mismo que es el partido del domingo. La renovación o lo que pase conmigo ya sucede durante el final de temporada. ¿En cuanto a esta segunda división, para ti tendría que llegar a la propuesta del Elche por lo que ha vivido usted? Sí, yo personalmente me siento a gusto en el Elche, me han tratado muy bien, tanto dentro del club como la afición y para mí no sería ningún inconveniente continuar aquí. Porque sería así, porque tanto el club como yo llegamos a ese acuerdo y ya está. Y pensando en el partido del domingo a las 5 de la tarde, no hay comercios, es el horario clásico, ¿esperas que la afición, no en cuanto a calidad, porque los que vienen están con vosotros, sino en cuanto a cantidad, se pueda dar también un paso adelante y que haya un poco más de ambiente en el estadio? Sí, ojalá que venga mucha gente, que porque la necesitamos, es un apoyo extra que es muy importante para nosotros y ojalá, y la verdad que durante estos últimos partidos se está viendo un muy buen ambiente en el estadio, pero ojalá que cuanto más gente haya y más ánimos y apoya nos sintamos, pues más cerca estaremos del éxito.